¡Oh! Aprovechemos el tiempo Hola que estás bien bonita Yo no te quiero vieja Yo te quiero jovencita Yo no te quiero vieja Yo te quiero jovencita Te voy a decir una cosa A pesar de tus encantos Te voy a decir una cosa A pesar de tus encantos Que por ser tan pretenciosa Quedarás viviendo santo Por ser tan pretenciosa Quedarás viviendo santo Míralo, míralo Para mis sobrinos Y a mí Y a mi abuelito Y a mi abuelito Y a mi abuelito Y a mi abuelito Mayor José Ramón Marcos Ruiz ¡Vamos, puñitos! ¡Vamos, puñitos! ¡Vamos, puñitos! ¡Vamos, puñitos! Ay, ¿a quién estás esperando para darle tu belleza? ¿A quién se la estás guardando porque te ama la cabeza? Dicen que pena me tienes, pero eso es solo un pretendo Dicen que ese puro encuentro, eso es para no creer Como de ese camión, ese es para no creer Yo te regalo mi vida, te la brindé mucho más Yo te regalo mi vida, te la brindé mucho más Regra, vamos a gozar, vamos a vivir la vida Un cantito consentida, vamos a vivir la vida Mis queridos empresarios, juntos, mi huyo y yo Mi comadre Lili Para el Kiki Arisa, el Kiki Murillo y mi lado, Javián Suelta Y yo te regalo mi vida, te la brindé mucho más